Ya se le presentó las evidencias, que no se lo negaron todo lo más. Después del club, bueno, hemos puesto las sanciones que se tienen que hacer, las condiciones que se tienen que poner y nada. De ahí para adelante ya están tomadas las determinaciones y las sanciones que el club va a poner y nada, ahí para adelante. Mira, yo he sido, no por ponerme ejemplo, he sido un jugador que relativamente me ha portado bien y todo lo demás. Y esos videos me llegaron ese mismo rato, ese momento donde estaban ellos y me pidieron que me haga presente y todo lo demás, pero yo no soy el padre, ni la madre, ni el tutor, ni los guardianes de los jugadores. Ellos pueden hacer de su vida como ellos quieran, pero se tienen que atender a las consecuencias de la dirigencia, del cuerpo técnico, de la hinchada y de la gente y de ustedes los periodistas. Entonces, yo lo tomo como una acción normal, de que son jóvenes, de que quieren divertirse, pero no han tomado las consecuencias que conlleva toda esta situación de la pandemia, del contagio, del inicio de la gente como es Cochabamba. Entonces, hoy día, cuando charles con ellos, el otro día, les digo bienvenido a Cochabamba y van a saber qué es Cochabamba. Porque a Viviani le avisaron del jugador, le avisaron de las conductas antideportivas que tenía. Estoy hablando del cantante. Él dijo que no le importaba su vida particular, si chupaba, si salía de noche, mientras le rinda en la cancha. Ojo que Viviani es director deportivo de una escuela de jóvenes deportistas. Qué ejemplo que le estás dando a los chicos, ¿no? Si le dicen que no hay problemas, que Brian Sarmiento le meta toda la semana y que haga dos goles, vivimos todos contentos. Viviani después adujo que no había problema con esto, porque viste que cocinero, bailador, cantante, y después ojo a fútbol. Es un fenómeno. Cuenta chistes también, Juan. Viviani dijo, a ver, por favor, si enganchas una, ¿no? Te las tengo que contar todas yo de aquí. Dijo que el club necesitaba prensa. Y te voy a decir una cosa, no lo trajeron al matrimonio. Viviani fue el que autorizó que venga. Él es el que autorizó, ¿no? El que dio la venia, Juan. El que dio la venia. Otra más. Te tengo para contar. Mirá vos cómo se completaba esto, que hubiera sido maravilloso. Otro jugador que quería traer cornejo, y le podés preguntar, ¿eh? Calcula que no pudo venir. ¿Sabés cómo le decía el discoteca Núñez? Imagínate vos, ¿eh? Con Brian, con el discoteca este, ¿eh?